Wi-Fi en Android. En este videotutorial se explicarán los pasos que se deben realizar para conectarse a la red Wi-Fi Rimuja de la Universidad de Jaén a través del sistema operativo Android. Para comenzar, se pulsa sobre la tecla Menú de su terminal. Se pulsa sobre Ajustes. Aparecen todos los ajustes posibles. Se pulsa sobre Conexiones inalámbricas. A continuación, sobre Ajustes Wi-Fi. Habrá que activar la Wi-Fi en caso de que esté inactiva. Automáticamente comenzará la búsqueda de las redes Wi-Fi disponibles. Aparecerán todas las que estén al alcance del dispositivo en la parte inferior. Se pulsa sobre la red Rimuja. Aparece un panel donde se configuran los parámetros. Se pulsa sobre el método EAP. Aparece una ventana donde se escoge la opción TTLS. En el apartado Autentificación de la fase 2, se despliega la lista y se selecciona PAP. En los apartados Certificado de CA y Certificado de Usuario, se deja tal cual está. En el apartado Identidad, se introduce la cuenta TIC de usuario. En el apartado Identidad anónima, se escribe Anonymous con Y arroba ujaen.es. Se pulsa la tecla SIG del teclado para acceder al apartado Contraseña, donde se introduce la contraseña de la cuenta TIC y se pulsa la tecla FIN. Por último, se pulsa Conectar. El terminal ya está conectado y los parámetros han quedado guardados para próximas conexiones. TIC y se pulsa la tecla SIG del tecla SIG del tecla SIG del tecla SIG del tecla SIG SIG del tecla SIG del tecla SIG del tecla SIG. Gracias.